Vamos a iniciar el taller de fotografía con dos módulos. Un módulo inicial y un segundo módulo más avanzado. Justamente en este segundo cuatrimestre sumamos una comisión más para el inicial porque tenemos mucha gente. El primer cuatrimestre terminamos con más de 100 alumnos y ahora también ya estamos cerrando las inscripciones porque empezamos en estos días. Y bueno, la actividad que tenemos con el taller ahora, lo próximo, es la noche de la fotografía en el mes de septiembre y de todas formas estamos trabajando ya para mostrar trabajos del primer cuatrimestre en este ciclo que va a iniciarse acá en la biblioteca con muestras de cada taller. ¿Y cómo se trabaja en el taller, en el módulo inicial? ¿Cómo se aborda la primera aproximación con la fotografía? Bueno, en el nivel inicial comenzamos de cero. Tenemos gente de todas las edades. Vienen chicos desde el secundario hasta gente adulta, grande, de edad. Entonces comenzamos desde cero. Vemos algo de historia y lo más básico, digamos. Y vamos a un ritmo que nos podamos adaptar todos. Por último, Lucas, este miércoles un primer encuentro, una primera reunión informativa. Este miércoles va a haber un primer encuentro de 4 a 6 para los iniciales. Y el jueves también va a haber otro encuentro de 2 a 4 para los iniciales y para el nivel más avanzado de 4 a 6.